El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece mantener la edad mínima de jubilación, pero incrementar los años de aportación de 30 a 35, lo que quiere decir que el trabajador pasará a laborar entre 60 a 70 años. Esta iniciativa es impulsada por el gobierno central, mediante la creación de una comisión ciudadana para reformar el sistema de pensiones del IES y darle estabilidad a la institución, manifestó Patricio Reyes, exdirector provincial de la entidad. El gran problema de la seguridad social ecuatoriana viene cuando uno de los componentes financieros no se da, cuando el Estado, quien tiene que poner una cantidad de dinero para financiar la seguridad social, no está cumpliendo con lo que le corresponde. Eso termina generando un déficit. Las tres primeras propuestas son Incrementar los años de aportación para jubilarse de 30 a 35 años, manteniendo la edad mínima de 60 años. Ampliar el número de los mejores años que se tomen en cuenta para calcular la pensión jubilar. Dar incentivos para que las personas se jubilen más tarde con la promesa de tener una pensión más alta. Teresa Bolaños, docente jubilada, manifestó que el IES podría resolver estos problemas si el Estado cancelara los 20 mil millones de dólares que debe a la institución. Agregó que el debacle se generó por una serie de factores entre 2015 y 2018, por ejemplo, con la ley de justicia laboral, en la cual se eliminó el 40% de aportaciones a las pensiones jubilares. Se hacen préstamos como, por ejemplo, el Estado le obliga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a comprar bonos que no son pagados a tiempo y que le impiden que haya liquidez suficiente también en el Seguro Social. Por todas esas cosas es que nosotros somos los que llevamos las consecuencias. Agregó que los mayores perjudicados con este nuevo planteamiento serán los trabajadores jóvenes. Enfatizó que el dinero de las pensiones jubilares no debió ser utilizado para otros propósitos. ¿Qué es lo que plantea Augusto de la Torre? Que se haga un promedio de los 30 mejores años. O sea, si usted empezó trabajando ganando 200 dólares, con esos 200 dólares le tienen que hacer el promedio de los 30 años dándole una pensión jubilar miserable. Con todo eso, ¿qué es lo que se trata? Se trata simplemente de que las personas que se jubilan se mueran lo más pronto posible por una pensión jubilar miserable. La decisión final de la aplicación de la reforma quedará en manos de este o del próximo gobierno. El objetivo es darle sostenibilidad en el tiempo al fondo de pensiones porque tal como está diseñado ahora, no alcanza para pagar las pensiones de los futuros jubilados. El objetivo es darle sostenibilidad en el tiempo al fondo de pensiones de los futuros jubilados. El objetivo es darle sostenibilidad en el tiempo al fondo de pensiones de los futuros. El objetivo es darle sostenibilidad en el tiempo al fondo de pensiones de los futuros.